Muy buenas chicos, si queréis saber todo lo que va a llegar la próxima semana En este video os lo contamos con el blog oficial de Marvel Strike Force Donde veremos cambios en las tiendas de incursiones También veremos todos los eventos que van a venir la próxima semana Incluido el evento de Photon Y hablaremos también del evento actual de Nova Que pactos poner, que nivel tiene Y un poquito de gameplay que veréis luego más tarde Así que no esperéis un segundo porque... ¡Empezamos! Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video Soy Kanek, si os parece que no lo olvidéis Dale a la botella de suscripción, el que aparece por aquí Por la esquinita Y a la campanita de notificaciones Para que os hagáis con cada nuevo video Y intentamos envetraros las últimas novedades Bueno, que más novedad que esta, ¿no? El blog oficial de Marvel Strike Force Que hoy como veis va a hablar de Miss Marvel Nos va a hablar un poquito de... Bueno, básicamente de que va a estar en Orbes, etcétera, etcétera Hablaremos un poquito de los eventos que vamos a tener esta semana Y bueno, algunas cositas más Pero antes de eso vamos a hablar de Nova, ¿vale? Muchos me estáis preguntando por comentarios, por Discord No voy a volver a hacer más videos de Nova, ¿vale? Ya os lo digo porque ya están hechos todos Con todos los pactos, sin pactos Y tal Los pactos que estaban bugueados no los han puesto esta vez Con lo cual podéis utilizar el video de la versión En la que no se usaban esos pactos Y ya está Y creo que es de hecho el segundo video que se hizo Porque creo que la segunda vez ya los pactos bugueados no los metieron Con lo cual es un poco lo que os va a valer En cuanto a nivel, os voy a enseñar un poquito como voy yo, ¿vale? Este es el evento de Nova El evento de Nova, ahora mismo estoy por el nodo 6 Porque tuve que reiniciarlo por un error Todo esto, la gameplay de los 6 primeros nodos La vais a poder ver en el video del directo de ayer, ¿vale? Que lo estuve jugando Y como veis se reinicia 100.000 veces Para que veáis que no es tan fácil Como cuando yo os pongo el video Con los intentos ya hechos Y ya está hecho No, no Esto hay que reiniciarlo Especialmente nodos como el de ciudad, el primero No sé cuál era, creo que era este Este, tuve que reiniciarlo como cuántos Yo sé, 20, 30 veces, no lo sé Y ahora estoy con el de Gambitos Que estoy un poco, pues, por el estilo En cuanto a mi nivel de... Bueno, nivel de pactos, ¿vale? Están puestos todos salvo uno Que se llama Dinámica de Poder Es de quitarlo porque es un infierno Y ya hay algunos aquí como... Este mundo distorsionado que también es un infierno Pero bueno, hay que hacer puntitos Porque si no, no se puede puntuar bien aquí Entonces, bueno, yo aún sigo pegándome En dificultad 8, ¿vale? Con todos los pactos Salvo de Dinámica de Poder Y os voy a enseñar el nivel de mis equipos Para que los veáis un poquito Aquí veis un poquito mis maestros del mal Están tochos No uso absorbente, ya os lo digo Y a pie de arruinar la ha subido Y con lo cual la gameplay va a ser con nivel 85, ¿vale? La ha subido y para intentar hacerme Esteno de los Gambitos un poco más fácilmente Obviamente aquí con esta gente Utiliza Quicksilver Que le veréis un poquito más abajo A ver dónde está Quicksilver El tema ISO 8 lo voy cambiando según el nodo Con lo cual no hagáis ni caso a lo que tengan ahora, ¿vale? Aquí está Quicksilver Y no sé si queréis ver un poco más el resto Pero yo creo que en la gameplay vais a poder ver Tanto los globales como los de ciudad que utilizo Importante lo utilizo La utilización de las habilidades Para llegar con ellas cargadas De cara a los nodos donde necesitéis tenerlas cargadas Y listo Nada más en cuanto a niveles Y en cuanto a eso Así que vamos a ir a hablar del blog de esta semana Llega una proyectora secreta Es Miss Marvel de la MCU Que sabéis que ahora es mutante ¿Qué vamos a tener esta semana? Asalto de Orbex el día 6 El día 7 asalto de Nemesis Porque es el ganador de la primera encuesta de Misión Oscura 6 De Beta Ray Bill Lamenti 2077 Es un evento de conseguir créditos de guerra O sea, hacer guerras Básicamente Y fragmentos del orbe Y suministros aliados Que se conseguirá seguramente Con alguna cosa de la web El día 9 Asgard 2004 Este será también Como el evento de fotón ¿Vale? Ganar batallas de asalto Y abrir orbes de poder divino Sobre todo ganar batallas de asalto Creo que con jugarlas Va a valer Pero lo veremos más abajo Y el día 11 de agosto Tenemos el curso de repesca Con módulos de entrenamiento Que nos vendrá muy bien Y la pelea rápida es aciencial Recibiréis mensajes en el buzón Con la disponibilidad de personajes La posibilidad de comprar a USAgen A cambio de créditos de incursión Con lo cual la datamine que vimos Que le iba a meter en la tienda de incursiones Perfecto Ya se lleva a cabo Ya está Y también va a haber cositas en la tienda de incursiones No solo USAgen ¿Vale? Y el estreno de Miss Marvel luz sólida Y frecuencia de aparición más alta En las orbes de estrella roja Perfecto Proximadamente Miss Marvel Luz sólida Con los poderes de la MCU Bueno Te pida un poquito lo que hace Pero ya vimos un poquito eso Cuando hicimos el vídeo de los defensores Cuando vamos a entrar en eso El día Que os decía por acá ¿Qué día era? No, no viene de fecha En concreto ¿No? El 11 de agosto 11 de agosto Tendremos su orbe por núcleos Y sus estrellas rojas Sin más Con lo cual ya sabéis Que unos días lo tendremos Segunda semana De la gente de la AVT La MENTIS 2077 Es un evento Que va a tratar de ganar créditos de guerra Y orbes de los aliados Que sabéis que aquí Lo tenéis Orbes de apocalipsis Etcétera Lo cual está muy guay Este evento Empieza el día 7 Y es un evento De 4 días Evento cortito 4 días Podemos tener 2 guerras No sabemos como coincide Pero a lo mejor Depende de la zona horaria Creo que las querían mezclar Y juntar todas las zonas horarias Para no dieran problemas Este tipo de eventos Como veis Darán un montón de tempats Pero no estoy viendo El reiniciador En concreto Este a lo mejor No da reiniciador No, no tiene pinta No, no tiene pinta Que de reiniciador Adgar 2004 Este empieza el día 9 Este sí que tendrá Un reiniciador Con lo cual Puntitos para eso Y los tempats ¿Ves? Aquí viene el reiniciador Aquí en medio Con lo cual parece fácil De conseguir Los fragmentos de fotón Parece que no van a venir Un orbe Van a estar directamente Aquí en el hito Tenemos 5 15 25 35 50 75 100 125 155 Fragmentos Aunque estos últimos A lo mejor Al estar con los créditos oscuros A lo mejor son de balleno Voy a que hacer 100.000 rotaciones Puntuaremos mejor Puntuaremos solo por hacer Hacer asaltos Con lo cual puedes hacerlo sin mirar Hasta un límite De 84.000 puntos Que nos dejará por acá Conseguiremos todos los tempats Simplemente jugando así A lo loco Y ganar Asalto con fotón Miss Marvel Doctor Strange Y Sylvie Nos dará puntos extra ¿Vale? Da igual como estén equipados Y luego abrir los orbes Esos de Godly Power Pues bueno Hasta 10.000 puntos Con lo cual Tampoco es Tampoco es demasiado Ah no Luego hay sin límite 2.500 Estos orbes de poder divino Según decía Se iban a conseguir Por recompensas de la gratis De la web Y ofertas Con lo cual Seguramente nos den un Uno al día Y pista Salvo que hay alguna Otra cosa Que no Porque luego aquí hay un ranking Que el ranking nos va a dar Un montón de ISO 8 Nivel 5 Uh por fin Y ahora ahora Un millón Y con 300.000 para el 1 o 2% Y el 3 al 10 800.000 Es que hasta los del 11.25 Van a pillar 450 Y hasta los del 26.50 Van a pillar 200.000 Oye pues ni tan mal Por fin Por fin Por fin aparecen a Soltar un poquito El ISO 8 Nivel 5 Que estaba pues Agarrao ahí Que no lo soltaban Ah los núcleos de poder También contarán Con lo cual Este evento empezaba El día 9 Si podéis esperar A gastar los núcleos El día 11 Que es cuando metían A Miss Marvel Creo ¿no? Si el día 11 Pues oye Si vais a comprar algún orbe Por núcleos de Miss Marvel Pues puntuaréis más En este evento Y podéis rascar a lo mejor Algo más de fotón Con lo cual Ni tan mal Tiempo y espacios La pelea rápida De Sapiencial Si están a 3, 5 y 7 estrellas Más puntitos Un médico de SEAL simbionte no espera Un guardia de AIM simbionte ¿Qué es esto? Esto es un poco luego de una cosa Que os enseñé Que también en Datamine, si no recuerdo mal El día 8 de agosto Con lo cual esto es nada, esto es en 3 días Podemos visitar la web de Marvel Strike Force Para votar a uno de los 4 personajes Que no sean esbierros Que nos gustaría que se unieran a Strike En forma de simbionte, para engrosar las filas De un nuevo equipo, es decir, van a dividir Un nuevo equipo de simbiontes, quién sabe Si quizás con Null, no lo creo Porque si tuviera cerca el siguiente legendario Podríamos pensar que fuera Null Bueno, a lo mejor sí, porque tengan tiempo De desarrollarlo, no lo sé No os hagáis de ilusiones con Null Más probablemente vengan otros simbiontes Como los de la Life Foundation Que son, lo he dicho fatal Life Foundation, la fundación de vida Y que están ahí, pues eso Igual que teníamos Scream, pues el resto De hermanos que tenía Que eran Riot, era Faig Bueno, no me acuerdo de todos Pero bueno, eran 5 simbiontes Quizás, como ya tenemos a Scream A lo mejor hacen rework a Scream O alguno de los que tenemos Es un equipo de simbiontes Más uno que le pongamos Aquí, ¿qué podemos votar? Por ejemplo, un Hulk Hulk simbionte Un Wolverine simbionte Lo que sé, Falcon simbionte A mí me fliparía, por ejemplo Algún personaje de los que son cutres Por ejemplo, un Bullseye simbionte Un Punisher simbionte No sé Pensaba alguno que os mole La transformación en simbionte Y lo vemos A lo mejor el Punisher no es el mejor ejemplo Porque Agente Venom Ya haría un poquito sus poderes Ver algo un poco diferente A lo mejor un Mister Fantástico simbionte O un Antorcha Humana simbionte Fliparías, ¿no? Ahí encendido en fuego Ardilla La ardilla La chica ardilla simbionte Bueno, eso ya nos dejarán Cada uno ponéis los que os gusten Y ya, de eso haremos vídeo el día 8 Muy seguramente Mejoras en la economía y la tienda Esto es bueno Ya vamos a cambiar los siguientes cambios En arsenal de tiendas de asalto E incursión el día 8 Con lo cual en 3 días Se añadirá un hueco nuevo Con 50 semifinalizadores básicos Formidables Es decir, turquesas A cambio de 15.000 créditos de asalto Es carísimo Pero sí que es verdad Que no vendían estos turquesas En ningún lado Con lo cual está bien que lo hagan Si bien creo que lo van a poner En un sitio mejor que el de asalto Y en asalto Debemos comprarlo de guerra Debemos comprar a fuego solar A brown No sé si es mejor Que lo compremos ahí La verdad Arsenal de incursión Es el que necesitaba una actualización Porque hacía la vida Que no estaba actualizado Con lo cual en 3 días No lo actualizan Van a reducir el coste De los artículos azules Morados y naranjas El de los azules Un 85% Con lo cual sean Ultra mega baratos Ahora actualmente Vamos a ir a la tienda Y lo vamos viendo Antes lo voy comentando Esta es la tienda de incursión Artículos naranjas Cuestan como unos 1100 Los únicos Que nos estaban diferentes Vamos a ver Los morados Cuestan 800 Y los azules Cuestan 675 Vale Esto lo van a reducir un 80% Con lo cual entiendo Que se quedará como que Valdrán 200 puntos O una cosa por el estilo Estos Los morados Según dicen Lo van a reducir un 54% Con lo cual un 54% Es básicamente la mitad Con lo cual si costan 1200 Pasarán a costar 600 Y los naranjitas Que no Cuestaban tanto La verdad Vamos a ir a los de origen Catalizadores Estos por ejemplo Bueno entiendo que Rebajarán todos Ya sea mini único Ya sea Entiendo que rebajarán todos Ya sea mini único O sea materia de origen Un 15% Bueno con lo cual No bajará demasiado Si costaban 1100 Pues pasará a costar 800-900 Si esto cuesta 2000 Pues pasará a costar 1600 Más o menos Pero eso no es lo más importante Porque lo más importante Es que aumentará la cantidad De artículos azules Y morados por hueco En la tienda Con lo cual habrá Muchos más cantidades Y se reducirá el coste En créditos de incursión Y de los orbes de incursión Con lo cual si queréis Fragmentos de personaje Esto es especialmente bueno Porque podéis sacarlo Con menor coste Algo parecido A como ocurre en la tienda De asalto Que sale muy rentable Comprar esos Porque es muy barato Cuesta muy poquito Sea que los fragmentos Son random Pero oye Sacas un montón de fragmentos Por pocos créditos Con lo cual puede ser Algo que os compense Y se podrán comprar Orbes de naranjas De elite Con créditos de incursión Eso es God Para sacar los Los únicos Los únicos naranjas Que yo ahora ya No tengo esa escasez Pero la he tenido Durante muchos años Con lo cual El poder comprar Ahora en este orbe Que sirve a que El resto de orbes Cuando te quedas sin ellos Podrías comprarlos Pero este en concreto No podías De hecho Pues no sé si abrirlos Y enseñaroslo Un poquito Directamente No es que realmente Me haga falta Pero bueno Así por lo menos Queda visto Mientras se abre Vamos comentando El resto de cosas El azul El coste se reducirá De 1000 A 250 créditos De incursión El orbe De equipo morado De 1500 A 600 El naranja De 2500 A 1000 créditos De incursión Este es el que no trae Únicos ¿Vale? Es el naranja normal Que trae catalizadores Y equipo de origen Y el orbe Naranja De elite Ahora disponible Por 4000 Con lo cual Cuatro veces más Del coste normal Pero si verá Que tenemos muchos créditos De incursión Guardados ¿No? Ya hemos terminado de abrir Como veis Salen únicos Pero salen muy pocos En 100 orbes Me han salido como 6 de cada O 5 de cada De alguno más De alguno menos Y como veis Ahora mismo Si quisiera abrirlos No me dejaba Con lo cual Esto A partir de Tanto de 3 días Costará 4000 Créditos de incursión Pero vamos Que no me preocupa Porque como veis Créditos de incursión Esta es mi cuenta secundaria Y tiene 755.000 Con lo cual Podría comprar Muchos muchos Orbes de esos No obstante Los créditos Yo en mi cuenta principal Al menos Los voy a reservar Para otra cosa Porque Se añadirán Más artículos De categoría 14 y 15 Al orbe naranja de élite Con lo cual Al naranja de élite Van a meter Los mini únicos De 14 y 15 Pero lo más importante Donde digo Que voy a gastar Los créditos Es que se añadirán 6 nuevos huecos Con catalizadores Y artículos De origen turquesa Por fin Podremos comprar Artículos turquesas En la tienda de incursión Ya era hora Ya estamos A la tercera categoría Turquesa Ya era hora Que esto ocurriera 10 catalizadores Básicos turquesas Costarán 12.000 créditos Si, sé que es caro Pero tenemos Muchos créditos guardados 10 catalizadores De estadísticas turquesas Entiendo Que estos son Los catalizadores Básicos Estos son los de estadísticas El salud El de concentración El de daño Las dianas Las dianas Las cruces Ya sabéis un poquito Lo que hay A cambio De 10.000 créditos De incursión Y 10 artículos De origen turquesa A cambio De 14.000 créditos Turquesa No sé vosotros Pero yo ahora mismo En cuanto a lo que No sé vosotros Pero yo ahora mismo En cuanto a artículos De origen Voy súper súper mal El subir las personas Que se categoría 17 18 Es carísimo Entonces estoy Farmeando estos Materiales de origen Todos los malditos días Con lo cual Tener que estar farmeándolo Esto no es ni medio normal Tener que estar gastando Mi energía En esto Es una típica locura Entonces bueno El que me den otra posibilidad Es poder comprarlos Con créditos e incursiones Que vais a ver ahora Mi cuenta principal Los que tiene Que no se queda corta Os he enseñado la secundaria Pero fijaros Casi 2 millones tengo Porque claro Es que Todos estos personajes Ya son farmeables Y no compro equipo naranja Ya Así que lo único que compraba Era esto Esto es lo único que compraba Los únicos Y ya veis que Ahora mismo ya no necesito Ahora lo que necesito Es la escala superior Que los compro en la tienda de guerra Que son los Los turquesas Estos son los que yo necesito ahora Porque cada personaje Pide 60 de estos Entonces bueno Aún no los van a meter Pero bueno Me quitan El material de origen Lo podré comprar Con créditos de incursión Con lo cual Yo creo que de lo mejor De lo mejor De este blog Y nada más Ya con esto acabamos Recompensa gratis Tenemos hoy 5 fragmentos de fotón 6600 tempas Que cuentan de cara al mes Y la energía No olvidéis también Coger el resto de cosas De la web Porque también tenemos 1200 créditos Para la tienda nueva Esta tienda que va a añadir Para este mes Y vienen 1200 créditos De estos al día Con lo cual está muy bien Aparte de tempas Vienen 1200 créditos Con lo cual Los viene bien Para comprar Tanto estos personajes Que no son los mejores Esto que estáis viendo Tanto Loki Y tal Los viejos Hay que ver que los venden baratos Y venden 10 fragmentos Con lo cual Si es un jugador nuevo Puede ser lo que más te interese Para conseguir muchos fragmentos Por poco coste Pero como veis También hay personajes No farmeables Como Bakibans Capitán América Viejón He visto a Wempul Y a Firestar Esas creo que a lo mejor Les gustan 3000 Entonces bueno Aprovechad Y comprar Estas cositas Porque creo que puede veniros Bien para llevarlos A la siguiente estrella Una vez ya os queda La sexta Ya un poco Da un poquito igual Pero bueno Si nos interesa También hay material turquesa Si vea que no hay Categoría 18 esta vez Hay categoría 17 Que como veis he comprado Y material de origen Y catalizadores Y tal Bueno Eso ya comprar un poquito Lo que más haga falta Según vuestro nivel Esto podría no ser tontería Comprar los módulos de entrenamiento Porque están bastante Bastante bien Y poquito más chicos Con esto hemos terminado El blogcito Blogcito que nos contaba Cuando vienen mis Marvel Eventos de la siguiente semana Hemos hablado un poquito de Nova Hemos hablado un poquito de todo Así que espero que os haya sido útil El vídeo Que os haya entretenido Dejadme igual Hay cosas en comentarios Que queráis contar Y os respondo Encantado Si os ha gustado el vídeo Si os ha parecido útil Si os ha entretenido Dejadme un like muy grande Y no olvidéis compartirlo Con vuestra alianza Y vuestros amigos Suscribíos al canal Para más contenido De Marvel Strike Force Y que el canal Siga creciendo Estamos en todas las redes sociales Los links los encontráis En la caja de descripción De este mismo vídeo Incluyendo Nuestro canal de Discord O tenemos guías Vídeos infográficos Una comunidad increíble Y ahí sabemos todos los días Que hacemos directo en Twitch De lunes a viernes Activar la campanita De notificaciones Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!